Hola a todos ustedes para tránsito y para toda la región a Doña Hola a todos ustedes para tránsito y para toda la región a Doña Buenas noches Buenas noches y acá estamos que lindo que me tocó venir acá en el burro inalámbrico quieto quieto aquí estamos oigan si la risa les viene si la risa les viene no hay que fruncirse sino por algún lado le va a salir la carcajada acá estamos inaugurando el cielo raso qué lindo que gira el cielo acá estamos a ver, a ver a ver acá y que ¿sabes? este es muy rendidor este mono por él me dicen oiga Doña oiga Doña ¿con quién lo manejas? con el unquitel Qué negro, ¿eh? ¿Viste? Acá están los bomberos. ¡Mierda con eso! No ha quedado nadie en las casas, ¿qué? Vamos a ver quién se anima a dar una vueltita. Esta chica, ¿qué te quiere venir a dar una vueltita acá? Acá estoy. Piuda, piuda de oficio. Tengo 82, voy para los 81, yo soy 40. Hace 40 años que no me inquieto. Ya que estoy, ando en este borde, ando de un lado para otro como huevo lleno. No sé, no sé cómo voy a hacer para ir para allá, así, ¿bá? Sabe que a mí me gusta, a mí me gusta el folgote, me gusta el folgote, me gusta cantar, me gusta bailar. Y empezó a ver, yo quiero, quieto. Quieto. Quieta. No sé, no sé si la señora intendente quiere dar una vueltita. Venga, venga, venga. Yo la voy a cuidar con hace golpe. Pon la patita ahí y la otra patita. Ahí está. Y ahora échale el peso para adelante. Ahí está. Ahora échale el peso para atrás. Echale el peso. ¡Muy bien! ¡Feliz día, feliz día de la mujer! Hace muy poquitos años, no hace muchos años, jamás nos hubiéramos figurado que una mujer pueda ser tan necesaria, tan importante para armonizar, para administrar. ¡Ven, hagamos una sífilis! Así que feliz día y gracias por habernos invitado. Gracias. Un aplauso para ellos. Voy a ver cómo hago para subir arriba. Si yo me subo, ahí. Así que feliz día y gracias por habernos invitado. No nos preocupes de ellos. ¡Muy bien! Estabamos probando, estamos probando si están bien hechas las instalaciones. ¡Fiesta! 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 Con esto me van a llevar al vestido de la arañón. Y esto... ¡Bueno! Ahora, ahí está. Acá estamos. Yo vengo de los pagos de la Trala Sierra. Más conocido como los pagos de Curita Brochera. Y ahí en la sierra, las viejas, de que han sido chicas, niñitas chicas y inquietas, han sabido andar ofertando al turismo el pastelito, alfasores. Y a mí me sabía tocar el tema del yuyo. El turismo viene. Cuando viene el turismo, me pregunta, señora, ¿no tiene algún yuyo para el amor? Miren, es como si el amor se pudiera conseguir con un yuyo. El amor tiene raíces profundas, misteriosos. Misteriosos enviones. El amor es algo que se va armando durante... A mí dicen, con un yuyo, yuyo para el amor. Yo no les digo nada, pero igual les oferto colectivo, clinkio o muñamuña. Y algunos pícaros dicen, cualquier yuyo, cualquier yuyo es bueno para el amor, siendo tupido y altito. Pero igual, en punta de góndola está la peperina. Bueno, y tenemos peperina, tomillo, carqueja, canchalagua, miravida, topas aire, mollo, colegir, quincho, toronquí, barola, piedra, salsaparría, paico, llantel, ingenio. El yuyo. Y miren, si el amor se pudiera conseguir tomando un yuyito. El amor es cosa seria y es un logro que se va encontrando en el camino de la vida. El yuyo, el yuyo le podrá mover un poco el afrecho, nada más. Pero nada más que eso. Yo soy viuda de oficio. He tenido una docena de hijos en dos tandas de seis. Y los hijos, bájame un poquito, porque así puedo gritar. Los hijos, que me bajes el... Los hijos se han ido surtiendo para el norte, para el sur, porque en la entrada de la sierra, en los pagos míos, lo que más acondió es la gran abundancia de escasez. Y se me acuerdan yendo, uno se fue para Buenos Aires, otro se fue para Rosario, otro se fue para Córdoba, otro... El grueso, el grueso del grupo se fue para Mendoza, el gordo, el más grueso. Y así me fue quedando solito y el Benito, mire, ¡ah, qué lindo que se paró un ruido ahí! ¡Ahí está! Viuda de oficio de Benito Sebastián, bájale un poquito, porque yo puedo gritar. Poquito más. ¿No le encontrás botón? ¿No? Yo... ya me olvidé de estar aquí. ¿Qué? ¿Qué rebobines? Y bueno, no, a ver... No, lo que... Digo que soy viuda de Benito, Benito Sebastián Ochoa, hijo de Secundino Gauna, porque el padre no lo reconoció, la madre tampoco. El único reconocimiento que ha sabido tener fue la autosia. y así fue la autosia. Y así fue el solito, transcurriendo. Digo usted que en la pareja, hablando ahora el día de la mujer, esto entre nosotras, en la pareja, nunca un sí, nunca un no, siempre nos sé, ya vamos a ver, ya, ya, ya. Tomás! ¡Vuelta! 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 Gracias por ver el video.